Alan Yanni, Arriba Perú Ay, 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 otra cosita ahí Está cambiando, ah Hola, primero como eres Gonzalo Perú Gáñez Ercian Quiena, Buenos Aires Que hay de ser en mi asiento Y en mi asiento Chacarrita No vamos a desamarte Y me vengas así Chacarrita Fuera, Chacarrita Es el Chacarrita Es el Chacarrita Es el Chacarrita Hoy, hoy Hoy ¿Dónde vayas? Chacarrita, que me voy a casar Y hay grisadas en mi asiento Y aquí dentro de mí Chacarrita, que me voy a casar Y una voz Es el Chacarrita Y me vengas así Chacarrita, que me voy a casar Ay, chiquete mi alma Ya estoy dentro de mí En tus ojos hay llanto Tú no tienes compasión Chacarrita, que me voy a casar Tú no sabes saber Chacarrita, que me voy a casar Porque tienes en él Corazón de piedra Ciclayano, ok Corazón de piedra, corazón de piedra Arriba, 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 arriba Para todas ellas que tienen corazón de piedra ¿Qué? Claro, claro Evelyn, Evelyn Mi meyota, el meyete Ciclayano, mi meyote, el meyete El nene, Miguel Doñez Neno, Nenito, Rosita Ana, Ani, Paola, Rosita Nenes, Burrito de Rosales Achota, achota Contigo y decir, que no sobre todo que llorar Todo es mentira, ojo de ese llorado La parada en la oscuridad, que no es la palavera Recuerda que ojo a mi amada Mis amigos me preguntaron, que no estoy llorando Luego le contesté, que no es una mujer Que no es una mujer, la que no es una mujer La que no es una mujer Ay, 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 ay Uy, bestias Y este ahorita va para su segunda mamá de Betito Silva La señora Marcela Escobar de Trujillo Su segunda mamá de Betito Silva Y para Sabina Sánchez de Trujillo, Perú Felicidades Cuida tus buenitas ¡Tormenta! 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 La verdad, la verdad, la verdad Eh, vas a engañar, quieres ser de mí Suave, alemán, alemán, alemán El libro que me haces en su La razón de terminar mi amor Más maldito moriría No sé qué, no sé qué, no sé qué Fuerte las noches de tu vida Nadie en los ojos y en los ojos A los años juntos vivir Ser de mí no hay un misterio ¡Muy bien! ¡Torrenta! ¡Saba y Matías Chava! ¡Y Matías! ¡Chayo! ¡Y Matías! ¡Buena Chayo! ¡Chayo Chosita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Fuera de Dios no sé de lo que no está Nadie de Dios o mi corazón Tras los años juntos que vivimos Se terminó hoy en tu estudio Por favor Nadie de Dios o mi corazón Dice ¡Ajá! ¡Qué bien es la señora que estamos ahí compartiendo con todos los muchachos! De seguro que siempre ha sido la llegada del saludo grande Para que la gente siga tomando Siga brindando ¿Hay saluditos por ahí? ¿Hay saluditos? Quiero aprovechar también Para los amigos que están ahí al fondo Para Loquito Seba que está por ahí Claro Para Elin Monzón Saludos especiales muchachos Y toda la batería de la gente que nos acompaña La gente de Purito, Bajos Flores Que han venido esta noche